No hay duda sobre eso. La nena fue violada. ¿Y si no fuera víctima de violación? ¿Que quiso tener sexo a los 10 años con el abuelo o con el abuelastro? Pongamos. ¿Sí? Eso es defender la vida de la nena. Puede haber un caso. ¿Ustedes de verdad creen que una nena de 10 años en la circunstancia que estamos describiendo de público conocimiento? ¿De verdad cree que esta nena eventualmente le cabe la sospecha de haber querido tener relaciones sexuales con su abuelastro? No, no estoy diciendo eso. No me hagan decir eso. No es lo que estoy diciendo. No, no, no. Por favor explíquenos porque no se entiende. Absolutamente. No, 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 no. Me está llevando a un campo que yo no dije esas cosas. Así que no tiene nada que ver. ¿Qué hacemos con la vida de la nena? Pregunto. Lo que sí queremos, y necesita todo el apoyo, todos los ayudos y todas las cosas necesarias para que pueda llevar adelante su vida y la vida del ser gestante, del niño gestante. O sea, que lleve adelante el embarazo. Es lo que tratamos de hacer en todos los países. Sí.